Tintín y su pasión por los coches reabren el Museo Ergé tras el confinamiento. Esta muestra reúne 18 creaciones de los vehículos deportivos, todoterreno e incluso utilitarios que han aparecido en las historietas creadas entre 1929 y 1976 por el artista belga Georges Rémi, conocido por el seudónimo de Ergé. Son palabras de Dominique Maric, uno de los autores con mayor experiencia en el universo de Tintín. La propia relación de Ergé con los automóviles fue intensa. Después de que sus historias se hiciesen famosas durante la década de los cuarenta, el autor pudo adquirir varios modelos para su colección personal. Para adaptarse a las nuevas normativas sanitarias por la pandemia de COVID-19, la entrada al museo en Lovaina, la Nueva Bélgica, está supeditada a la compra previa de entradas vía internet.